Las fiestas de mayo en Oaxaca. Las velas, una tradición de nuestra tierra. Estas se organizan por familias, por gremios, por organizaciones sociales. Interesante lo que se realiza para organizarse. Cómo todo el pueblo participa. El nombre de velas dicen que se debe a que era una velada, aunque preguntamos nosotros, pero sí hay algunas que se realizan durante el día. Otros opinan que se debía a una gran vela que se tenía que poner para que así todo mundo llegara a este lugar. Lo cierto es que las velas son una gran representación del entretenimiento, pero también de la religiosidad. El origen de esto tiene que ver con los pueblos mesoamericanos, que llevaban ofrendas a sus dioses. Con la llegada de los evangelizadores españoles, se quitó el tótem y se cambió por el santoral. Preferentemente las velas son en mayo, pero será también en algunos otros meses del año. El pueblo ya sabe. Se organizan con una donación o limosna, como se le dice. Todo mundo participa. Incluso su nombre queda inscrito en un cuaderno, que esto se da para cuando le toque a la siguiente familia u organización social. Las velas tienen que ver también con una repartición de frutos al principio y después también con otros utensilios de cocina o juguetes. Esa es la llamada regada. Igualmente, la noche de gala. Hay que ver esos trajes hermosísimos y las mujeres enjolladas. La vela es convivencia, entretenimiento, religiosidad. Una tradición de nuestra tierra.